El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a hablar de una línea de productos que se ha convertido en uno de los más demandados porque es un básico de botiquín que te salva de cualquier incidente, como por ejemplo irritaciones, descamación, sequedad fiel agrietada o incluso rozaduras. Y se trata de la línea Aquapor de Eucerin, en concreto estas dos referencias que serían la pomada normal en sus diferentes formatos y la pomada en spray. Ingredientes activos en ambas referencias tendríamos Glicerina Pantelol y Bisabolol para mejorar la regeneración de la piel y reparar la función barrera dañada, para atraer agua y mantener la hidratación ayudando a mantenerla y calmar la irritación y la inflamación respectivamente. ¿Para quién va a estar indicado? Para aquellas pieles secas o muy secas, dañadas, ásperas, con irritación, zonas de más fricción que acaban en rozaduras, zonas agrietadas como los codos, los talones o incluso una pomada para los labios. Es un producto sin agua, sin perfumes ni conservantes, por lo que es apto para pieles sensibles e incluso para los bebés. Tendríamos la pomada ultra reparadora, que lo que crea es una película protegiendo la zona donde la aplicamos y luego la pomada en spray, que quizá para zonas más extensas como pueden ser las piernas, los brazos, la espalda, es más cómodo. Porque va a facilitar su aplicación, se extiende muy muy bien y se absorbe súper rápido. Así que si buscas un producto que te salve la piel a la mínima irritación, hazte con tu favorito de la línea Acuapor de Eucerin.